Este pequeñito es Felipe, quien tiene seis meses de edad. Desde que nació, empezó su lucha por vivir. Estuvo en cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños y ya fue sometido a operaciones. Es oxígeno dependiente y tiene altas posibilidades de padecer el síndrome de Nájer. Vive junto a sus padres en barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Felipe nació a las 41 semanas. No sabíamos, no teníamos idea sobre la condición de Felipe. Durante el embarazo. Cuando nació fue una gran sorpresa realmente. Y a partir de ahí el movimiento fue toda una locura porque ya nos trasladaron al Hospital Nacional de Niños. Estuvo casi un mes en cuidados intensivos neonatales. Ahí poquito a poco los especialistas nos fueron refiriendo un poco la situación y toda la condición general de Felipe. Ahí bueno, nos dijeron que él tiene un posible síndrome de Nájer. Todavía no está confirmado el síndrome, pero se maneja como una posibilidad. Bueno, este síndrome le genera disformismos múltiples, también discapacidades múltiples. Por ejemplo, la discapacidad auditiva, que es, él no tiene orejitas ni el conducto. Tiene los huequitos, pero no le permiten el escucha. Hace poco le hicieron la primera prueba de audiología. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que él tiene una capacidad mínima de audición. Ahorita él no escucha absolutamente nada. Esa es la función del vibrador óseo, potencializar la poquita cantidad que él escucha, por así decirlo. También, bueno, características físicas como los brazos, a nivel de rostro, también es como un poco más visible sobre el síndrome. Él también, lo que nos ha dado más complicaciones es que es un niño cardiópata, también es neumópata, es oxígeno dependiente desde que nació. Bueno, anteriormente él tenía el oxígeno por medio de la nariz. Hace poco lo traqueostomizaron y ahora tiene el oxígeno por medio de la traqueostomia. También ya le hicieron la primera cirugía del corazón. Bueno, a partir de ese momento fue como en la última hospitalización de Felipe, que fue hace poco. Él estuvo más de un mes hospitalizado nuevamente en cuidados intensivos. Esta segunda hospitalización fue muy difícil para nosotros porque nos tocó que despedirnos de Felipe y dárselo a Dios. Pero aquí estamos, con muchas ganas. Felipe escucha muy, muy poco, pero podría mejorar ese sentido con un vibrador óseo, que tiene un valor superior a los 3.100 dólares. Esos recursos deben tenerlos sus padres para la próxima cita, que será el 28 de mayo. Por esa razón, un grupo de voluntarios de diferentes organizaciones sociales del cantón están llevando a cabo la campaña denominada Juntos por Felipe. La intención es, durante mayo, hacer varias actividades por medio de las redes sociales y también buscar la colaboración de la población. Para que él pueda escuchar. Él escucha poquitito, entonces con el vibrador óseo, él mediante las vibraciones se le escucha. Entonces, es lo que él está necesitando para escuchar y para desarrollarse más. Como papás, ¿qué le diría a usted a la gente como papá, Quint? Para nosotros, pedirles todo el apoyo porque ha sido muy difícil todos estos meses y ahí vamos saliendo poco a poco. La verdad, entonces, contentos porque nos han ayudado mucha gente y la verdad, uno les agradece a todos de corazón para cumplir el sueño de nosotros y de verdad, para que él se desarrolle mejor. Si usted quiere ayudar a esta familia, puede hacer sus colaboraciones por medio de Simpe Móvil al 8625 2469 al número de Stephanie Melisa Grajal o por medio también de la cuenta CR 320 15 10 10 21 11 10 35 07. Ayude a Felipe para que pueda escuchar.